Música 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 Somos hablando del ámbito Toma 1, que se hizo con la discográfica de Dren. Lo grabamos en PM Records en febrero del pasado año. Estuve acompañado de mis amigos, grandes músicos Romney Barreto, Aguel González, Rafael Paseiro, Tony Rodríguez, invitados Alejandro Delgado y Miguel Ángel García, el grupo. Y están los míares de producción musical, dirección musical, hacerlos y composiciones. Música 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 así y de una sola toma todo lo que quedó, las primeras tomas y por eso el título del Apus, toma una. El disco como tal son seis temas y como están firmados vamos a entrenar cada tema cada cierto tiempo, yo creo que tiene más sentido poner un tema después cada cierto tiempo como dije antes poner el otro, así no soltar todos los temas al mismo día, creo que la gente los motiva si les gusta los primeros que vengan y mantener el público embullado, motivado con eso y decir bueno vamos a ver qué sacan la semana que viene o qué sacan en diez días y todo va a depender del público de la aceptación que tenga el disco. Están boleros, hay guaguancó, hay jazz afro-cubano, hay jazz latino, hay jazz latino, se va a conocer que la gente vea que se está haciendo jazz cubano realmente, el jazz de Cuba hecho aquí con las raíces de todos los antecesores y fundadores de este género tan grande que es el jazz cubano. Afro-cubano me diría, voy a casar y chucho batería.